¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, últimas novedades en el canal de Telegram, te repito, es el canal, el cual son noticias. Y también te invito al grupo de Telegram. Aquí en el grupo somos 6353 miembros, en el cual, pues bueno, como tu nombre lo dice, en el grupo podemos hacer preguntas, podemos contactar al staff, por ejemplo, diagonal staff. Y aquí podemos ver a las personas, este, perdón, lo escribí mal. Permítanme. Bueno, aquí está, aquí podemos ver a las personas que son autorizadas para poder, este, darles un servicio. Por ejemplo, bueno, pues mi Telegram directo, que es el de Android Elizados, el cofundador, que es IMAC, Developer Steam, Zeta, que también es un administrador de suma confianza. A Gabi, a Evers, a Juan Antonio y Bel, aquí tenemos a todas las personas que son autorizadas para poder venderles algún cereal, darles ayuda gratuita, preguntarles cualquier cosa, información de la plataforma. Ok, en este caso, como vamos a hacer un MDM, una administración remota, vamos a escribir diagonal MDM en el grupo de Telegram, en el grupo, recuerda, en el grupo, que son 6353 miembros, ok. Diagonal MDM, damos Enter, aquí al darle Enter, vamos a ver la aplicación, que es para Mac, en este caso, o para Windows. En este caso lo vamos a hacer en Mac, ¿verdad? Pero también está para Windows. Así que, bueno, aquí vemos la aplicación, recuerda que también podemos hacer test point y otros procesos, bueno, de eliminación de hoja verde para algunos Samsung, algunos Motorola, no todos los equipos, pero algunos son soportados. Pero bueno, esto es de Android, pero igual, si quieres preguntar, pues bueno, ahí estará mi Telegram y mi WhatsApp. En este caso lo vamos a hacer para iPhone, en este caso, administración remota, Remote Management, para Mac o Windows. Pero recuerda que funciona sin ningún problema, así que le vamos a dar un clic aquí en Mac y vamos a poder abrir el link de descarga para descargar la aplicación. Así que, bueno, simplemente le damos un clic y vamos a poder ir al enlace para descargar la aplicación, como te repito, ¿no? Pero bueno, en este caso, bueno, simplemente les quería mostrar el canal y el grupo de Telegram para que se unan. También al canal de Developers Team, 17133 miembros, se los voy a dejar en la descripción para que se unan, ¿ok? Así que, bueno, vamos a comenzar con el video. Hola amigos de YouTube, espero se encuentren bastante, bastante bien, no les traigo este nuevo video. Como pueden ver aquí, tenemos este dispositivo iPhone 8 normal, con administración remota, ¿ok? En este caso es un bloqueo MDM, es un bloqueo empresarial, no es iCloud, es algo totalmente diferente. De hecho, para poder hacer este proceso, necesitamos que el equipo no tenga iCloud, ¿ok? Así que, bueno, obviamente ya lo restauramos en Hello iOS 16.2. Y en este caso vamos a abrir, a checar el email, el número de serie del dispositivo. Pegamos aquí en esta página gratuita lo que es el email para poder ver si el equipo tiene o no tiene la cuenta de iCloud vinculada. Como les repito, aquí vemos que el dispositivo no tiene iCloud, ¿ok? Entonces, para esto vamos a ir a la plataforma de Developers Team. Aquí en el apartado de Deep Deep Pro MDM, ingresamos el serial y registramos el número de serie en la aplicación. Como pueden ver, ya registramos el serial, ¿ok? Para esto, obviamente, tú tienes que tener la plataforma activa. Si quieres más información, mándame un WhatsApp o un Telegram. En este caso ya abrimos la aplicación Bypass MDM para Mac. En este caso, simplemente con un solo clic, solamente le vamos a dar donde dice MDM Bypass. Y en este caso, como puedes ver aquí, el dispositivo se tiene que restaurar. Si te fijas, ahí te dice restauración en curso. Bueno, no restaurar tal cual, sino simplemente realiza lo que es un pequeño reinicio en el dispositivo. Y ya ahorita que prenda, ya estaría listo. Recuerda que este proceso te funciona del iPhone 5S hasta el iPhone 14 Pro Max, sin ningún problema. Solamente con un solo clic, tanto para Mac como para Windows, ¿ok? En este caso lo estamos haciendo en Mac. También ya tenemos un tutorial ahí en Windows, por si quieres ir a verlo en el canal de YouTube. Te invito a que te suscribas al canal, compartas el video, dejas tu comentario. Y actives la campanita para que estés ahí al tanto de los nuevos videos que subamos al canal de YouTube. Como puedes ver aquí, ya se está iniciando el dispositivo. Solamente vamos a esperar para configurarlo. Esto ya sería todo. Obviamente, al hacer este Bypass, el serial queda registrado. Por lo cual, puedes activarlo las veces que sean necesarias sin ningún costo extra. Ya que el serial se queda registrado en el servidor de la aplicación. Nada, con este Bypass puedes actualizarlo sin ningún problema. Solamente no restaurar de fábrica. Recuerda que funciona hasta el 14 Pro Max sin ningún problema. También para iPad, en Mac y Windows, el registro del serial. Puedes mandarme un WhatsApp o un Telegram, que estarán aquí abajo en la descripción de mi video. Para poder estar ahí en contacto, alguna ayuda o ayuda remota por acceso a NIDX a tu computadora y demás. También te invito a que te unas al grupo de Telegram para que estés ahí al tanto de cualquier cosa. Aquí simplemente vamos a configurar el dispositivo. Como puedes ver, ya inició al menú principal. Ya podemos ir a ajustes para ver la versión de iOS. El dispositivo está liberado y actualizado. Espero que les haya gustado este video. Recuerda que si te gustó, no dudes en suscribirte. Nos vemos en un próximo video.